Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica número 120, aquí en Parres. Y bueno, el día de hoy vamos a mostrar los laboratorios que en este plantel pues presenta la Técnica número 120 y es la oferta que tiene para nuestros alumnos. Y precisamente estamos en el Laboratorio de Preparación, Industrialización y Conservación de Alimentos, que para ello, bueno, pues tenemos a tres chicos y la profesora que amablemente pues nos han abierto las puertas de su laboratorio para mostrarnos en qué consiste. Y me es grato saludar a la profesora Blanca, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. A Kel Kenji, ¿cómo estás? Buenos días. A Emanuel. Buenos días. Y por supuesto, a Abraham. Buenos días. Ok chicos, pues muchas gracias por darnos este espacio en su laboratorio y cuéntenos, cuéntenos maestra, en qué consiste el Laboratorio de Preparación, Industrialización de Alimentos. Bueno, pues como su nombre lo dice, nos dedicamos a preparar alimentos, basándonos en los alimentos que encontramos aquí cotidianamente en el pueblo, como algunas frutas, unas hortalizas y a partir de ello enseñamos a los chicos a que ellos mismos vayan preparando alimentos nutritivos, sanamente para su alimentación. Maestra, no es tan común que alumnos hombres estén en estos laboratorios. Sí, ¿a qué se debe de esta atracción que tiene hacia el género masculino? Pues yo creo que los tiempos han cambiado y ahora vemos la incursión de los niños por estar más al pendiente y más adentrados en lo que es el mundo de la cocina. Ya yo creo que los roles han cambiado y los niños han mostrado un gran interés, un gran entusiasmo y grandes habilidades para preparar este tipo de alimentos y estar en este campo que antes no lo habían explorado. Y es que como nos comenta usted, maestra, los chicos deben de tener habilidades para esta materia. Sí. Y en este caso, bueno, pues estos chicos que hoy están con nosotros, bueno, pues la tienen. Sí, definitivamente, son chicos muy bien organizados, son chicos que no le tienen miedo al fuego, han aprendido a controlar esa parte de manejar el fuego, de manejar utensilios, como ven, los cuchillos, son muy hábiles y aparte son muy detallistas en todos los cortes que a veces utilizamos en la preparación de estos alimentos. Ok, yo quisiera aquí detener tantito a Emanuel, porque lo veo muy entretenido aquí cortando, es una pera, ¿verdad? Y bueno, preguntarte Emanuel, ¿por qué elegiste este laboratorio? Pues porque me llamó mucho la atención que en mi casa a veces mi mamá trabajaba y pues me dejaba solo con mis primos, porque ahora sí que mis tías trabajan en el mismo lugar que ella. Y un día yo me quedé solo y les tuve que hacer de comer y les hice huevo. Y pues no me quedó tan bien como esperábamos, ¿no? Pero tan siquiera comimos algo, ya cuando llegaron nuestras mamás, pues ya comimos. Otra cosa, bien. Y me llevó mucho la atención porque, pues se supone que las mujeres están hechas para la cocina, pero pues a mí me gustó la atención porque, como dice la maestra, que los tiempos han cambiado y pues ya pasó, ahora sí que de moda eso de que las mujeres solamente son para la cocina. Y pues a mí me gustaría ser chef o algún cocinero importante. Ok, te gustaría, terminando la secundaria, irte preparando para que en un futuro, bueno, tengas esa licenciatura en chef, en gastronomía. Sí, de hecho he consultado varias, ahora sí que en internet he consultado, bueno, preparatorias o universidades. También he visto una que está en La Joya, la verdad no conozco su nombre, pero la he visto. Ok, pues muchas gracias Emanuel. Abraham, esa habilidad para la cocina, ¿cómo la adquiriste o de dónde surgió? Claro, primero, yo antes de entrar a este taller no sabía ni cómo utilizar el cuchillo, pero cuando la maestra, la primera práctica que entramos yo tuve que cortar manzanas, fue un jugo tutti-frutti el que hicimos por primera vez, el cual te ayuda a tener energía para lo sobrante del día. Y la maestra me empezó a enseñar cómo cortar el cuchillo, sus diferentes formas de tomar el cuchillo, su forma de cortar y su cuerpo, todo eso. Bueno, y es que es muy importante, como lo comentas tú, Abraham, el manejo de los utensilios, de cocina, pues es muy delicado. En este caso, los cuchillos, manejar fuego, es muy peligroso para los alumnos y bueno, es un riesgo por ser menores de edad. Entonces, uno debe ser muy cuidadoso en impartir estas clases, maestra. Sí, sobre todo, inculcarles mucho la parte de seguridad e higiene que deben de tener en los alimentos, sobre todo porque va a consumo humano y como usted acaba de mencionar, pues sí, efectivamente, el uso de algunos utensilios que para nosotros como adultos es de manera cotidiana, para ellos es nuevo, entonces sí tienen que darles ciertas instrucciones, con el ejemplo a veces, para que ellos vayan entendiendo con la práctica cómo es la técnica y el manejo de estos utensilios. Así es, y enamorarlos, enamorarlos precisamente a esta actividad, como por ejemplo en el caso de Kenji, que bueno, él nos platicabas hace un momento, que bueno, le gusta tanto que él piensa participar en un evento que hoy en día es muy sonado en la televisión. Kenji, ¿qué nos puedes comentar con respecto al laboratorio primero y platícanos tu meta? Bueno, pues a mí este laboratorio me encanta, es fascinante, la verdad no tengo palabras para explicar cómo decir que en este laboratorio hemos sobresalido y pues una meta que yo tengo es sobresalir, es ser chef, alguien profesional, ser alguien destacado más que nada en mi país, llevar adelante lo que es Parres, mi poblado, y pues me gustaría ser reconocido y gracias a mis habilidades que yo he adquirido aquí en este laboratorio, en PICA, y pues me gustaría concursar en ese programa. Sí, tú nos platicabas acerca de este programa de Masterchef Junior, ¿te gustaría participar? ¿Por qué te surgió esa idea? Pues la verdad me gustaría participar porque yo, mi tía tiene un restaurante y pues desde chiquito yo he trabajado, la he apoyado más que nada, la he apoyado en su restaurante, luego cuando llegan los clientes tenemos que buscarnos la forma de solucionar ese problema si no llega a haber algún alimento y pues me ha inculcado mucho la gastronomía, me gusta mucho cocinar, preparar postres, platillos, entre otras cosas, más que nada lo que hemos aprendido aquí en laboratorio. Y bueno maestra, lo que nos comentaba, pues sobre cómo atraer a los chicos, cómo convencerlos para que este laboratorio les dé opciones, tanto en la vida personal como en la laboral. Ahí está el caso de Kenji, donde bueno pues su meta, bueno quiere él participar en este tipo de concursos y bueno los chicos también lo pueden utilizar en casa, ellos pueden ser autosuficientes y ayudar a la economía familiar. Sí, definitivamente yo he visto la evolución de mis alumnos y es increíble ver el entusiasmo que ellos ponen a la hora de la sorpresa, de preparar un platillo desde sus inicios, desde la materia prima, ver cómo van transformando poco a poco estas materias primas hasta lograr un platillo y ver el asombro de decir, ay sí lo hice, sí me quedó unas enchiladas potosinas, sí me salió mi almíbar de pera, sí me salió la mermelada y el entusiasmo de decir, ¿y si le agregamos esto? Entonces esa creatividad, jugar con esa creatividad y ese entusiasmo que no deben de perder es algo importante para mí que me ha hecho seguir adelante con ellos. Siempre reinventarse y eso es lo atractivo y precisamente, bueno pues para la elección, para que los chicos obtengan o adquieran este laboratorio, ¿cuáles son las habilidades que debe de tener? Pues uno, ser muy responsables, trabajar mucho la parte del respeto, ¿por qué? Porque de una u otra forma tenemos que cuando trabajan en equipo tienen que ir compartiendo espacios, tienen que tener esa parte de organización, el respeto de escuchar, de ver, de dejarse corregir en ciertas técnicas, la parte de compartir sus ideas, su creatividad, es una de las peculiaridades que deben de tener en esta parte y que les guste definitivamente la cocina, que les guste comer y que aprendan a comer sanamente. Exactamente, porque no nada más es cocinar por cocinar, hay que preparar unos buenos alimentos y sobre todo que nos nutran. Pues me dio mucho gusto el día de hoy haber platicado con ustedes, muchas gracias por abrirnos la puerta de su laboratorio, los felicito a todos ustedes por esta actividad que realicen y antes de despedir esta cápsula, pues me gustaría que pues mandaran algún saludo, ¿a quién quieren ustedes enviarle un saludo? Emanuel. Bueno, pues yo quisiera saludar a toda mi familia que está en el Distrito Federal y arriba a los Quirós. Ok, arriba a los Quirós. Por allá, este, ¿abrá? Quisiera mandarle un saludo a mis hermanos, a mis padres y a toda la familia que me ha apoyado. Yo le quisiera mandar un saludo a mi mamá y a mi tía, que son las que me han apoyado y me han enseñado varias cosas de la gastronomía. Profesora Blanca. Pues un saludo a todos los niños, invitarlos a que realmente se emocionen con este laboratorio, que entren e incursionen en el mundo de los alimentos, que es muy rico y muy creativo. Pues muchas gracias a todos ustedes y yo también quiero enviar saludos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, pues el cual da las facilidades para que se realicen este tipo de programas y sobre todo a mis compañeros de DGES Media con este apoyo que ellos día con día nos brindan. Muchas gracias. Los invitamos para que conozcan todos los laboratorios que se… la oferta de laboratorios que se da en todas las escuelas secundarias técnicas en el DF, que de verdad les van a gustar. Continuamos con más programación para todos ustedes. Mi nombre es Germán Olivares. Hasta la próxima. Y continuamos transmitiendo directamente desde la Escuela Secundaria Técnica número 120, aquí en Parres, en la Delegación Tlalpan. Y bueno, el día de hoy estamos mostrando todas las ofertas en laboratorios que, bueno, pues nos dan nuestras escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Y en la Escuela Secundaria Técnica 120, bueno, precisamente se da esta asignatura de Diseño Industrial, el Laboratorio de Diseño Industrial. Y para que ustedes sepan en qué consiste, bueno, pues vamos a platicar el día de hoy con el profesor Enrique Flores. Muchas gracias, profesor. Sí, mucho gusto. Y con el alumno César Daniel. ¿Cómo estás? Pues bien, hasta ahorita bien un poco, Daniel, sin pero bien. Ok. Vamos a platicar acerca del Laboratorio de Diseño Industrial. Profesor Enrique, ¿en qué consiste el laboratorio? Sí, principalmente el taller de Diseño Industrial consiste en generar competencias a los alumnos, por ejemplo, en la resolución de problemas y principalmente en el diseño. Ok. Y bueno, por aquí vemos una serie de dibujos que realizan los chicos. ¿Cuál es la relación que tiene el Laboratorio de Diseño Industrial con otras materias? Mire, aquí en este taller trabaja de manera integral con las demás asignaturas, porque se aplican conocimientos, por ejemplo, de física, de problemas matemáticos, de operaciones matemáticas. Como ustedes pueden ver en el fondo del muro, hay algunos ejercicios de figuras geométricas. Todo eso consiste para que en el tercer grado ya se aplique de una manera práctica, que se trabaja por medio de proyectos. Aquí tenemos de ejemplo un prototipo de una casa y los alumnos trabajan de manera práctica, ¿verdad? Entonces, nosotros les mostramos el prototipo y ellos tienen que plasmar en su cuaderno la representación gráfica de esta casa. Entonces, a nosotros los alumnos desde el inicio les enseñamos representación gráfica, que es la base del taller de Diseño Industrial. Entonces, nosotros les enseñamos desde el inicio cómo se representa, por ejemplo, un muro, una puerta, los muebles, cómo se representan en plano, para que esto lo puedan aprovechar cuando salgan de la secundaria, ya en su vida cotidiana, ¿sí?, y puedan resolver en un momento dado los problemas que se les presenten en su vida cotidiana. Ok. Y bueno, preguntándote a ti, César, ¿por qué elegir el laboratorio de diseño industrial? Bueno, a mí lo que me gustó de este taller, bueno, de hecho habían varios, ¿no?, pero yo elegí este porque antes, bueno, yo de chico a mí me gustaba, pues, dibujar y yo quería desarrollar esos, bueno, esa habilidad un poco más, así que elegí este taller, además, que como pueden ver los dibujos son, pues a mí me llaman mucho la atención y, pues, en ese aspecto yo por eso quise desarrollar esas habilidades. Cuando tú ingresaste a primer año aquí a la técnica número 120, ¿tú tenías ya esa idea de qué laboratorio escoger o, conforme a la marcha, te fue gustando lo que se realizaba acá y si cubría tus expectativas? Por supuesto, además de que, bueno, al principio a lo mejor y pensé que, pues, a lo mejor no me llegaría tanto la atención, pero empecé a ver los procesos que hacían aquí en taller y, pues, en realidad sí me gustó mucho, además de que sí, obviamente cumple con mis expectativas y, pues, como pueden ver, es un lugar muy, pues, cómodo, ¿no?, entonces, tenemos mobiliario para poder trabajar. Y más adelante, más a futuro, cuando tú salgas, tú ya eres de tercero, cuando tú salgas de la secundaria, ¿te gustaría estudiar esto? Sí, por supuesto que sí, además de que, pues, avanzar, ¿no?, pues, ya me metí en este taller ahora a poder desarrollarlo aún más, hasta, pues, por ejemplo, como dijo el profesor, una representación gráfica de maquetas o, pues, como pueden ver aquí, sí, maquetas. Ok, y en este caso, bueno, esta maqueta que nos están mostrando, se está realizando un trabajo, ¿qué tipo de trabajo se está realizando y para qué? Bueno, aquí estamos realizando, bueno, lo que apenas vamos a empezar a realizar es una casa, a tamaño de maqueta y, pues, lo estamos haciendo también, pues, para que ahorita en tercer grado es lo que se… o lo que es el propósito de aquí, de este taller, es que los alumnos desarrollen, pues, procesos técnicos y, pues, participen activamente en, pues, en proyectos como estos. Ok, profesor, ¿cuáles son las habilidades que deben de tener los chicos para ingresar a estos laboratorios, a este laboratorio en especial? Sí, mire, para ingresar a los, a cualquier de los talleres de aquí de la escuela, se hace un diagnóstico, entonces, ahí se detectan las habilidades y destrezas de los chicos, ¿sí? Entonces, ya en base a eso, se hace la selección y se les asigna el taller, este, de acuerdo a sus habilidades. Ok, y partiendo de sus habilidades, ya los ubican a los alumnos en los diferentes laboratorios o talleres que se implementan en cada plantel. Claro, claro, así es. Entonces, por ejemplo, se le hace un test de qué es lo que les gusta, sus gustos también, ¿sí?, de los chicos, para que en base a eso también se le dé la asignación del taller que ellos eligen. Ok, me parece muy bien, pues, muchas gracias, muchas gracias por habernos explicado en qué consiste este laboratorio de diseño industrial y, bueno, algo más que quieran agregar, profesor. Sí, mire, aquí lo que tratamos también es de que los chicos tengan una idea más de estos conceptos que se están manejando actualmente, que son la sustentabilidad, ¿sí? Sí, como mostramos el prototipo de la casa, tratamos de darles conocimientos en donde la técnica sí se aplique, pero cuidando también la naturaleza, ¿sí? Y también que en un momento dado sea una labor social, ¿sí?, para que cuando ellos salgan, pues, beneficien a su comunidad, pues, a su pueblo. Además, ahorita que manejas esto de sustentabilidad, bueno, la 120 se ha caracterizado por ese tipo de actividades que realizan. Los diferentes proyectos que han presentado la técnica 120, pues, han dado muchos frutos, por ejemplo, tuvieron hace poco lo de la captación de aguas, tuvieron lo de creación de… Hay un biodigestor que tiene gas, gas ventano, ¿sí?, para aprovechamiento de la escuela, incluso también los paneles solares. Los paneles solares, exactamente. Con energía solar trabaja esta escuela, entonces, está utilizando mucho estos conceptos, ¿sí?, para que los chicos tengan más idea de cuando salgan de la escuela y los apliquen, ¿verdad?, ya en la práctica. Exactamente, eso es lo principal, que las actividades que se realizan en las escuelas secundarias técnicas, en los diferentes laboratorios, bueno, pues, les sirvan a nuestros chicos para actividades que les puedan ayudar en casa, ¿por qué no?, en el apoyo de la economía familiar y en el desarrollo y la adquisición de habilidades para futuro, para que ellos, cuando ingresen al nivel medio, ingresen a una licenciatura, tengan una noción, un conocimiento de qué es lo que quieren estudiar y sean unos excelentes profesionistas. Pues, muchas gracias, muchas gracias, profesor Enrique, muchas gracias, César. ¿Algo que quieras comentar, César, o algún saludo que quieras enviar? No, pues, este, ahora sí que a todos nuestros familiares de las secundarias técnicas, un saludo y, pues, que se animen a tomar un taller que les guste, ¿no?, a desarrollar sus habilidades, tanto como a mí para ustedes, a lo mejor y nos guste, y, pues, podamos desarrollar habilidades muy increíbles, ¿no? ¿Algún saludo? O sea, a, pues, no sé, a mi familia, a mi familia, sí, a toda mi familia en general. Y, pues, sí, eso es todo lo que tengo que decir. No, 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 bien, no, ahorita no. Ok, profesor, ¿algún saludo que quieras enviar? Saludos a mi familia y a todos los que nos vean. Muchas gracias por haber venido. Ok, pues, aquí está uno más de los talleres de la Escuela Secundaria Técnica número 120, el taller de diseño industrial. Yo quiero enviar, dar las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, que sin él, bueno, esta serie de producciones no se realizarían. Muchas gracias a todos mis compañeros de la producción de Dejez Media. Mi nombre es Germán Olivares y recuerden que los esperamos en otro programa más de Soy Técnico, mostrando aquellos laboratorios o nuestros laboratorios que se imparten en las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Hasta la próxima. Bueno, continuamos haciendo este recorrido en la Escuela Secundaria Técnica número 120, aquí en Parres. Y, bueno, otra de las ofertas educativas que nos da esta escuela es precisamente el laboratorio de ofimática. ¿Quieren saber en qué consiste? Pues quédense con nosotros, porque hoy vamos a platicar con la profesora Esmeralda Ruiz, vamos a platicar con las alumnas Berenice y Galilea sobre el laboratorio de ofimática. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ok. Maestra, maestra, el laboratorio de ofimática, ¿en qué consiste? ¿Qué es el laboratorio? Bueno, la materia de ofimática en sí son actividades administrativas que nos ayudan a tener una mejor organización en las empresas y se apoyan de una computadora. Ahorita ya está la nueva tecnología y ya se hizo ese cambio de la transformación de que se ocupan las computadoras y ya no tanto las máquinas de escribir. Maestra, antes este laboratorio era conocido como el laboratorio de secretariado. Sí. Este laboratorio se concentra en dar habilidades o desarrollar habilidades en los alumnos para la oficina. Sí, efectivamente. Ahorita ya lo único que modificó son exactamente las mismas funciones, pero sí nos apoyamos un poco más de la máquina, de la computadora. Claro, debemos ir a la vanguardia y debemos hacer el uso de las tecnologías y, por supuesto, pues nuestros chicos también deben de actualizarse en ese sentido. Y bueno, yo quiero platicar el día de hoy con Galilea. Galilea, ¿por qué elegiste el laboratorio de ofimática? Bueno, el laboratorio de ofimática lo elegí principalmente durante los cursos de PAME. Me di cuenta de que este taller me iba a favorecer, no nada más aquí en esta materia, sino que en otras materias, en matemáticas, en español. O no simplemente nada más aquí, sino que fue, bueno, en la vida cotidiana me iba a favorecer. Entonces, por este motivo lo elegí y ya que me di cuenta de que me enseñó o me está enseñando a manejar muy bien la computadora y ya que en la máquina de escribir ejercito mis dedos para poder trabajar en la computadora. Bueno, Berenice, el laboratorio de ofimática, ¿en qué te ayuda en otras materias? Bueno, pues en español me ayuda con la ortografía y redacción. En matemáticas, pues manejamos más que nada la hoja de cálculo. En ciencias, biología, utilizamos cosas recicladas. Un ejemplo son estos materiales que tenemos aquí enfrente, que los hicimos algunos con barro, otros con PET. Por ejemplo, Galilea, ¿nos puedes explicar lo que estamos viendo aquí enfrente? Vemos unas figuras que están hechas con yeso, ¿en qué consisten? Bueno, esta figura como aquí pueden ver, unas fueron hechas con barro y otras con yeso. Entonces, esto en primer grado nos muestra a que es un proceso artesanal lo que vemos en primer grado, ya que vemos sus fases, etcétera. Y aquí como pueden ver, y también mis otros compañeros hicieron como cazuelitas, tazas y como este es un plato. Profesora Esmeralda, ¿la finalidad de realizar este tipo de actividades artesanales en este caso? Sí, la materia de tecnología está enfocada en primer grado a ver procesos productivos artesanales. En segundo grado nos enfocamos al proceso industrial. Y en tercer grado nos enfocamos al proceso de innovación. Y pues, por obvias razones, tenemos que buscar ciertas actividades en donde los chicos puedan diferenciar lo que es un proceso artesanal, cuando ya se industrializa y cuando ya se ve a la mercadotecnia. Y eso es la finalidad de estos productos. Ok, y también de este lado estamos viendo, Berenice, donde, bueno, pues tienes diferentes tipos de pagarés o cheques, si no me equivoco, una agenda telefónica y un encuadernado. ¿Cuáles son las actividades que realizan? ¿Por qué realizan ese tipo de cosas? Bueno, el encuadernado, pues más que nada nos enseña a encuadernar, a hacer un libro que no nada más nos va a ayudar a escribir notas, sino también nos va a ayudar en un futuro. Lo que vemos también son pagarés, nos enseñan a llenar formatos, pagarés, cheques, tarjetas de almacén, todo ese tipo de cosas. Gracias. Bueno, vemos una caja en esta, pues más que nada reciclamos telas, un poco de madera y cartón. Y bueno, esto nos enseñó pues a reciclar. Ok, y todo esto va enfocado para la vida productiva, maestra. Efectivamente, son actividades que nos sirven para su vida cotidiana. Exactamente. Y bueno, ya pasando a este tipo de actividades, la pregunta, ¿cuál es la habilidad que debe de tener el chico o la chica para ingresar al laboratorio de ofimática? Bueno, en primera deben de estar como muy, con mucha disposición a aprender y al trabajo. Deben de ser organizados, les debe de gustar mucho la organización y saber, a mí me gustaría que ellos en tercer grado hacemos lo que es una microempresa. Y yo les enseño cómo se organiza la microempresa, qué documentos deben de llevar, deben de llenar, ellos hacen un producto innovador, debe de tener algo reciclado. Ellos lo ponen a la venta y obtienen una ganancia. Entonces, esto les puede ayudar a su vida futura, a que ellos puedan ser unos microempresarios. Y siempre se los hago ver que ellos pueden hacer una microempresa y obtener una ganancia con todo esto. Y es que precisamente con este tipo de actividades que se realizan a lo largo del ciclo escolar, de los grados, de primer, segundo, tercero, ustedes chicas pueden ayudar en casa. Por ejemplo, ahorita que habla la profesora sobre la creación o el manejo de una microempresa, muchos de nuestros familiares o en casa nos dedicamos a lo mejor a una actividad comercial. Ayudar a papá, ayudar a mamá a organizar o estructurar ese pequeño negocio, ¿les ha ayudado? Pues sí, demasiado. Yo les comento cómo hay que prestar el servicio, que es lo que también vemos. Y pues ellas sí se emocionan y lo prestan así como pues yo les explico y les pido que lo hagan. Y pues ellas también les ayuda porque reciben más ventas. Galilea, ¿a ti qué te dicen en casa? Pues esto me está sirviendo a estas microempresas, a que podemos usar diferentes técnicas y darlas a conocer fuera del plantel, como bien nos decía, que en nuestro hogar, de diferentes modos, podemos ver las soluciones de acuerdo a nuestras necesidades. Ok, y bueno, maestra, los procesos, los procesos de selección para los chicos de nuevo ingreso, o invitarlos a que conozcan el laboratorio, a que les guste y les pueda servir más adelante para su formación. Claro. Bueno, yo les hago una invitación, que escojan el taller de ofimática. A lo mejor a algunos no les agrada tanto a primera instancia, pero yo les aseguro, como siempre se los digo a mis alumnos, que con el paso del tiempo van a aprender muchas cosas y van a ver que esas cosas se ponen en práctica. Y eso es lo importante, que lo trasladen a su vida cotidiana. Y eso es lo que yo quiero enseñarles, que todo lo que aprendan aquí, aunque no vayan a ser unos administradores, que eso lo trasladen a cualquier otra materia. Les sirve paquetería, les sirve para cualquier otra materia, para hacer exposiciones. Todo eso les va a ayudar a adquirir la habilidad al escribir en la computadora. Eso también les va a ayudar mucho en toda su vida cotidiana. Y es que, como lo comentas, maestra, es organizarse. Esto nos sirve para organizar nuestros tiempos y aumentar nuestras habilidades en lo que vamos a ver de hoy en adelante en nuestra vida académica. ¿Por qué? Porque cuando vayamos en la preparatoria, cuando vayamos en la universidad, bueno, pues vamos a tener que utilizar una máquina para escribir textos, tenemos que redactar, tenemos que organizarnos, tenemos que relacionarnos con diferentes actividades para llegar a lo mejor a una agenda telefónica, para realizar un pagaré. Todo esto nos va a servir, no necesariamente tenemos que estudiarlo. Claro. Bueno, chicas, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de su laboratorio el día de hoy. ¿Algún comentario más que quieran realizar, Galilea? Bueno, pues que voy a hacer una invitación a todos mis compañeros. De verdad, anímense, este laboratorio es muy interesante, nos va a ayudar muchísimo, no nada más aquí, en todas las materias. Y pues, para los que van a ingresar a la secundaria, ingresen a este tipo de taller y les va a ayudar mucho. ¿Berenice algún comentario? Pues nada más que, pues, invitarlos a que conozcan más este laboratorio, no nada más es sentarse y ponerse a escribir, sino también es aprender a hacer muchas cosas que no nos van a servir durante uno o dos meses, nos van a servir durante toda la vida. Bueno, yo también es la invitación y agradeciendo también aquí a mis alumnas y agradeciendo a ustedes. Y la invitación es para que de verdad conozcan el taller y que vean lo funcional que va a ser en su vida. Y bueno, ya para terminar, algún saludo que quieran enviar. Creo que por ahí quiere enviar saludo Galilea. A ver, dinos, ¿a quién quiere saludar? Le envío un saludo a toda mi familia, a todos los que me han apoyado durante este ciclo escolar y ya. Berenice. Bueno, pues yo les quiero enviar un saludo, tanto a las personas que me apoyan, a mis seres queridos, y pues a ustedes que me están viendo. Profesora, algún saludo. Bueno, para mí el saludo sería para todos los chicos, todos los alumnos y profesores que nos están viendo. Y que los invito a la escuela, me gustaría que vinieran a conocer nuestros proyectos que tenemos aquí en la escuela. Y que es una escuela muy bonita y que no se van a arrepentir de venir a visitarla. Así es, la invitación está realizada por la profesora Esmeralda. Y bueno, también los invitamos a que conozcan todos los 119 planteles que se encuentran en el Distrito Federal. La técnica 120 está ubicada en la delegación Tlalpan. Y bueno, pues con Linda, con el Estado de México, además de que es un lugar muy pintoresco, muy relajante. Vengan, visítenlo, porque también las ofertas educativas son excelentes, como todos los planteles de secundarias técnicas. Muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades en la realización de estos programas. Y sobre todo, a ustedes, muchas gracias por ayudarnos, apoyarnos en estas actividades. A mis compañeros de producción, muchas gracias. Mi nombre es Germán Olivares. Y recuerden que nos vemos en otra emisión a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. DGES TV ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! DGES TV Gracias por ver el video.